Bienvenidos en el curso en Thermux, bienvenidos a ThermuxPy. En esta oportunidad les enseñaré a cómo cambiar el color y la fuente de Thermux. Al inicio, cuando instalamos Thermux, viene por defecto de esta forma. Vamos a instalar la aplicación de FDroid. Aquí tenemos a FDroid ya ejecutándose, instalado y ya ha instalado sus repositorios principales. Ok, aquí vamos a ir a la lupita, a la lupa, para buscar el complemento que vamos a instalar de Thermux. Se llama Thermux Espacio Stilling. Acá lo encontramos, Thermux Stilling. Personalice su terminal de Thermux. Vamos a darle en abrir y aquí vamos a observar que trae la descripción. Le vamos a dar en instalar la descarga de este complemento para Thermux. Tiene un peso alrededor de 19 MB. Vale, entonces esperamos que se instale. Lo que permite es seleccionar mediante un menú desplegable las opciones para cambiar el color. Y la fuente en Thermux. Esperamos a que se instale. Ok, una vez instalado, le damos en instalar. Ya se encuentra instalado. Ahora vamos a ir a Thermux. Regresamos a Thermux. ¿Y cómo se utiliza? Damos clic sostenido. Y aquí damos en... Podemos dar clic sostenido en una letra para que se les aparezca esta opción de más. Dan aquí en la opción de más con los tres punticos. Y aquí vamos a seleccionar la parte donde dice... Estilo. Estile dice. Damos clic aquí en Estilo. Y aquí podemos seleccionar el color. El primer color, por ejemplo. Observamos que cambia a Terminal. El segundo color. El tercero. El cuarto. El quinto. Pues hay muchos colores que pueden utilizar. Y el este. Bueno, yo me quedo con el segundo. Y cambiar la fuente. La fuente pues igualmente cambia. Pueden utilizar la que a ustedes más les guste. Pueden probar todas las fuentes. Hay unas muy buenas. Muy buenas. Esta es la de Ubuntu. Vale, entonces. Así es como se hace este proceso. Espero que les haya gustado. Y que se suscriban a Termuxby. Hasta pronto.